Después de la derrota de México ante Suecia y dejando un marcador de 0 a 3, los jugadores de la selección mexicana publicaron en sus redes sociales mensajes emotivos y otros no tan emotivos sobre su pase hacia los octavos de final. Ahí expresaron su sentir, unos muy felices y agradecidos con la afición y otros hasta molestos por los comentarios que se dicen en su contra. Causando todo tipo de comentario por sus seguidores. No perdimos por 10 dólares por cent. Los mediocres que nunca han logrado nada en la vida dirán que pasamos de milagro. Los que hemos conseguido algo importante en la vida decimos primer objetivo cumplido Héctor Herrera el centrocampista de la selección mexicana se mostró más agradecido con Dios y con la afición por el apoyo. Después de Dios, lo que más necesitamos, somos los unos a los otros, Miguel Laiun. Otro que también se unió a los mensajes positivos fue el defensa lateral Miguel Laiun. Sus seguidores le dejaron mensajes de aliento y buena vibra para su próxima participación en la Copa Mundial Rusia 2018. Estamos en octavos de final, 6 puntos de 9 posibles. Ha sido un trabajo duro y ha valido la pena lo recorrido, pero ahora comienza por lo que hemos estado luchando, así que a disfrutarlo y prepararnos lo mejor posible. Memo Ochoa se ha convertido en una de las piezas claves de la selección mexicana en el Mundial Rusia 2018, ante la derrota contra Suecia y pasar a octavos de final en la Copa Mundial. Dejó en su cuenta de Instagram un mensaje muy motivado y dejando en claro que no ha sido nada fácil llegar a donde han llegado. Ochoa voz de final, si señores ochoa voz, y el sueño ilusión continúa, resultado de hoy no deseado, queda levantar cabeza y seguir luchando, no ha sido fácil para ninguna selección clasificar a Siku contento. Y orgulloso de este grupo que por méritos propios estamos ante una cita con la historia, en esta nota, selección mexicana México Copa Mundial Rusia 2018 FIFA octavos de final.